Hoy venimos a una colonia para que la gente arrulle al niño Jesús. Sí, al niño Jesús González, aquí está. Está muy grandote, sí, hijo. ¿Cuál es el desarrollo? No, 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 no. Amigo, venimos a tu colonia para que tú puedas arrullar al niño Jesús. Solo completa la canción, pero mira cómo beben los peces en el río. ¡Vas a arrullar al niño Jesús! ¡Ya viene el niño Jesús! ¡Eh! 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 ¡Arruya, amigo! ¡Arruya! Campana sobre campana. ¡No importa que no te sopas nada! ¡Tú puedes arrullar al niño Jesús! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se arrulle! ¡Arruya! ¡Arruya! ¡Vuelve a ser un niño! ¡Vuelve a ser un niño! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No te voy a dar la oportunidad de que arrulles al niño Jesús, va! Porque me caíste muy bien. ¿Qué? 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 Es el niño Jesús. ¡Eh! ¡Es el niño! ¡Órale! 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 ¡Órale lo que no te querías arruminarlo! ¡Órale! 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 ¡Tú vas a arrullar al niño Jesús! ¡Ahí! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Vale! ¡Éh! ¡Eh! ¡Éh! ¡Éh! Va a arrullar al niño Jesús Aquí es el niño Aquí es el niño ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Ya cálmese! Noche de paz Noche de amor ¡Amor! ¡Vas a arrullar al niño! ¡Vas a arrullar al niño! ¡Háganlo! 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 Amigo, una broma para el programa Para Todos No es cierto, no hay ningún niño Jesús El niño Jesús está en el cielo Y es quien nos bendice